Atento, atento, adaptándome a todo lo que llevó ese traspaso y ahora poniéndole la mirada al inicio del campeonato para hacer las cosas aquí. ¿Costó mucho tomar la decisión de salir de la liga? ¿Por qué fue que le trae mucho aprecio en busca de minutos? Sí, bastante. Creo que la forma también como se salió. Pero hace seis meses yo ya había tomado esa decisión y no se había podido dar por temas administrativos. Ahorita que se dio, estoy bastante contento y me van a resumir ese reto. Ahorita me acabas de decir la forma en que se dio. ¿Cómo se dio? ¿Cómo fue lo que pasó? No, no. Por hace seis meses se intentó salir. Eso salió por todo lado y no se había podido por los temas administrativos, por la llegada a COI, entre otras cosas. Y ahorita que se dio, estoy bastante contento, tratando de adaptarme lo más rápido posible. ¿Y estás feliz? ¿Qué tal con Anchope? Sí, sí, claro. Me tope con un grupo bastante bonito. Recién quedó campeón nacional, recién quedó campeón de Copa. Va a pelear por cosas grandes, porque tiene grandes jugadores. Y tenemos un buen técnico, un buen cuerpo técnico, buenos preparadores, buenas instalaciones. Creo que tenemos todo para poder pelear ahí arriba. Salir en busca de minutos, imagino. Claro. Al final, eso me lo digo a todo mundo, nadie me lo puede garantizar. Pero ya va a estar en mí, tratar de ganármelos y de volver otra vez ahí a lo que la gente. ¿Sentís que Cartagena es ese lugar ideal, Bernal, para consolidarte ya? Porque no has podido ser titular indiscutible, ¿no? Desde que saliste de Carmelita. Sí, creo que en su momento estuve buenos momentos en la liga. No todo fue malo. Pasa que tal vez ahorita, como salí, no fue la manera ideal. Pero creo que esa decisión la tomé pensando en mí, pensando en mi familia. Y creo que fue la mejor. Por un lado, cuando llegaste a la liga, aquella cerca de 30 con Carevic en el 2019, y el siguiente año tuviste muy buenos certámenes con la liga. ¿Sentís que se trajera tantos jugadores en esa posición cuando ya estaba bien con vos y otros jugadores? ¿Te afectó? Sí, creo que por ahí un poco. El tema de que la liga es un equipo muy mediático y que necesita títulos, torneo a torneo. Y eso claramente implica el cambio de jugadores constantemente. Pero personalmente, no lo veo así. Creo que aprendí bastante. Trato de ser lo más optimista posible. Había una de las decisiones que también no me parecieron. Pero bueno, ya están tomadas. Y ahora, como le digo, me toca empezar a enfrentar. ¿Sentís que está o qué tan lejos?